Seguimos de cerca el caso de Dani Alves, acusado de abusar sexualmente de una mujer en un club de Barcelona en España. El futbolista acaba de cambiar de abogado y busca que le consiga evitar la prisión sin fianza. Pero hay más. Miriam Arias lo tiene. ¿Cómo estás, Miriam? Bienvenida. ¿Qué caso este, no? Sí, un caso bastante complejo, Nacho. Buenas tardes. Hola a todos ustedes. Lo clave en estos momentos parece estar en las contradicciones de Dani Alves. Hace unas semanas dijo en una entrevista con Antena 3 que no conocía a la mujer que lo acusaba, pero según el diario El País, el futbolista ofreció tres distintas versiones en sus declaraciones sobre esa noche. En una de ellas habría dicho que fue la mujer quien se lanzó sobre él en el baño de la discoteca. Medios también reportan que las cámaras de seguridad muestran que ambos estuvieron dentro del baño, Nacho, 15 minutos. Entonces, eso es lo que sabemos hasta ahora. Ahora de ella, de la víctima, ¿qué se sabe? Sabemos que tiene 23 años, pero no se ha dado a conocer su identidad. Ella dice que no quiere dinero, solamente justicia en este caso. Según las autoridades, se ha mantenido firme en su acusación. Y el recuento de lo ocurrido le dijo a la jueza lo mismo que declaró el 2 de enero cuando presentó la demanda judicial. Además, sabemos que mostró evidencias como el vestido que usó la noche del presunto incidente, además de reportes médicos. Ahora, ¿cómo luce el futuro para Alves? Jugó el fin de semana a los Pumas, les fue bastante bien. Sin embargo, parece que ha llegado a un punto clave en su carrera y no necesariamente son buenas noticias para él. Así es, Nacho. Creo que sin duda complicado su futuro. Su familia sabe que lo defiende e intenta sacarlo de esta situación, pero como dice, su carrera no pinta bien. Perdió su contrato con el Club Universidad Nacional Pumas de México. Su caso sigue bajo investigación. Él continúa en prisión sin fianza, aunque sabemos que tiene un abogado nuevo. Y bueno, si llega a ser encontrado culpable, podría enfrentar una pena posiblemente de 4 a 12 años de cárcel. Esto según las leyes de España. Pero tenemos que seguir el caso para ver exactamente qué pasa, qué dicen los jueces y bueno, qué vuelve a declarar él. Y lo más importante, lo más importante de todo es que aquí hay una mujer que está acusando que fue víctima de abuso sexual y que espera justicia. Así que veremos qué es lo que ocurre. Por lo pronto, muchas gracias, Miriam. Gracias por estar con nosotros.